Bueno mi gente, bienvenidos al avance del capítulo de esta noche, capítulo 8, donde le están dando las cosas a Salomé más allá del balazo que recibió su madre y vemos un poquito el lado amable de Salomé vamos a ver también qué pasa con Wilfredo, fue hasta donde sierra el sierra donde no tiene nada que ver, el sarco también que ayer le llegaron, mejor dicho, cantidad de cosas para el capítulo de hoy y vamos a ver cuál es la idea de Salomé en frente al rescate, bueno, a lo que se sabe del hermano de Wilfredo ¿Cuál es el plan? Algo muy peligroso, algo de lo que Arelis no puede entrarse La trampa está puesta ¿Y esto qué es? ¿Usted va a volver a ir? Le encargo a su mamá, bueno, mucho juicio Sí, no Arelis, lo más importante es hacer que esto funcione ¿El amor de Arelis quedará en riesgo? Bueno, como les digo, vamos a ver cuál es el plan que tiene Salomé Cuál es esa trampa, ¿no? Porque eso tampoco va a ser así de fácil Y ella que también se le quiere meter, obviamente, por el lado de Wilfredo Quiere destruirlos a los dos Y ella, 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 como les digo, ya está buscando cómo entrarles Incluso, pues, no sé cómo esquiar el ese lado Y bueno, ya la mamá le dijo, ¿no? Casualmente, desde que ella llegó, han habido muchos problemas Han habido bastantes problemas No es casualidad, pero bueno Ella, siendo tan buena gente Que a propósito, estuvo por ahí en día a día Lanzando su nueva canción Obviamente con sus hijos Para que lo vio muy bonita Ella siempre también Con su amabilidad Yo creo que una de las más destacadas en este género popular Y la más humilde, ¿no? Pero bueno, ya ahí está Bueno, avancen No olviden suscribirse Este pendiente para más Ya regresé nada La voz kid Nos vemos en la próxima